Este sitio fue creado con la finalidad de dar clases de skateboarding a los chicos de la zona. Debido a tanto acoso por ahí en la calle decidimos hacer nuestro propio espacio de skateboarding. Tomar las iniciativas para dar clases de skateboarding a los chicos. Estamos dando clases los lunes, miércoles y viernes y martes y jueves el parque está abierto libremente a los patineteros, a los skateboarding que quieran venir. ¿Qué otras cosas van a ofrecer aquí? Mira aquí lo que se va a hacer ahorita son las clases de skateboarding y la cita del Benderloom que es tabla de estabilizadora, del equilibrio y clases de surfing. Ya la venimos haciendo hace varios años ya. Estamos ahora involucrándonos en el skateboarding para las clases por primer año. ¿Y cómo se llama el lugar este? Este es Coa, Coa Escape Park. ¿Cuál es la dirección exacta del lugar? Es en el área 31 de julio, sector del Cardón, calle Samaria Beach.